Ya no pienso más en vos Solo en el fuego abrazado de tus ojos En el dulce sabor de tus labios La temperatura exacta de tus manos Ya no pienso más en vos Solo en el tono de tu voz enamorada En el brillo azul de tu piel Bajo la luna y el abrazo de nuestro adiós Ya no pienso más en vos Solo en nuestra canción Tu calor y en el último beso Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ya no pienso más en vos Pero en mí se quedó tu olor La fruta fresca Tu risa iluminando mis días Y tu ternura cada vez Que te olvido Ya no pienso más en vos Por eso esta canción Mira que te olvide Cuando acaben sus versos Porque te juro que yo Ya no pienso más en vos Ya ves Ya te olvidé Ya no pienso más en vos Ya no pienso más en vos